Seguimos con temas educativos, ya que cada vez está más cerca el regreso a clases. Y en este sentido, la Secretaría de Educación de Veracruz anunció que desde este miércoles 18,445 espacios estarán disponibles en los diversos sistemas de educación media superior para los aspirantes que no lograron inscribirse y para que puedan... El cual cuenta con una plataforma electrónica donde al tiempo real los aspirantes podrán dar cuentas de las diversas opciones y ofertas de bachilleratos como el COBAED, el CECITEP, el TEBA, el CONALEP y el bachillerato, por supuesto, en Lina. También participan en este programa, escuelas particulares, las cuales ofertan con becas de hasta el 50% de descuento en inscripción como en colegiaturas. El bachillerato cuenta con un total de 18,445 espacios, donde además se suman 15 instituciones particulares con 435 espacios donde la oferta educativa, decíamos las becas, serán del 50%. El periodo para acceder inicia este 14 de agosto y concluirá el próximo 25 de septiembre para escuelas públicas, mientras que para planteles privados inicia este 21 de agosto y concluye también el 25 de septiembre. En la rama de educación superior se cuenta en Veracruz con 1,779 espacios en las universidades tecnológicas como la UPE y entre otros justamente para que ningún estudiante en este periodo se quede sin regresar a la escuela. Para quienes no tienen acceso a internet pueden comunicarse al teléfono 2288-417700 a la extensión 771 o solicitar más información a través también de las redes sociales. Esto es para que nadie se quede sin estudiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!